Bueno, aquí tengo mi pollos bollador Como se pueden dar de cuenta Es un pollo normal que está amarrado porque Si lo soltamos se culen lo que sea, mira Es lo que pasa cuando tiro una cuchilla Se lo culen a marita Que si lo soltamos se culen lo que sea, mira Hey, que tal tenocrats en bienvenida Y esta vez te traigo una comparativa en la que vamos a estar Enfrentando dos teléfonos bastante interesantes Como el Xiaomi Mi 10T Contra el Redmi Note 10 Pro Así que si quieres saber quien ganara la comparativa Aquí tendras todos los detalles en este video Mi nombre es Yusey y esto es Tecnocrats, comenzamos Antes de iniciar le doy la bienvenida Al miembro del canal Acerurier, gracias Por apoyar el crecimiento de Tecnocrats Ahora si dicho esto, vamos con la comparativa Si eres nuevo en el canal, solo déjame decirte Que hacemos las comparativas en 5 aspectos Que consideramos lo más relevantes como para el usuario promedio Que son pantalla, cámaras, batería y rendimiento Y por último el precio, ahora si, dicho esto Vamos a la comparativa, cracks En cuanto a la pantalla del Xiaomi Mi 10T Posee un panel de 6,67 pulgadas En resolución Full HD Plus Y con tecnología IPS LCD Pero a esto se le suma una tasa de refresco De 144 Hz que son adaptables Y sin duda una característica bastante interesante Sin embargo no es una pantalla con una tremenda calidad Aunque eso si, últimamente las pantallas IPS de Xiaomi Están teniendo un resultado muy bueno Ahora en comparación al Redmi Note 10 Pro Este dispositivo posee un panel de 6,67 pulgadas En resolución Full HD Plus Y además con tecnología AMOLED Además de eso también se le suma una tasa de refresco De 120 Hz que no es nada despreciable, cracks Sin duda en este aspecto la pantalla del Redmi Note 10 Pro Es de mejor calidad Así que se lleva el punto y se coloca ya 1 a 0 arriba En cuanto a las cámaras El Redmi Note 10 Pro encontramos 4 en la parte trasera Donde el sensor principal es de 108 megapíxeles Sin duda un sensor con muchísima resolución Que mediante la tecnología de fusionar píxeles Podrás sin duda brindarte un resultado muy bueno Además de esto le sigue una gran angular de 8 megapíxeles Luego un telemacro de 5 megapíxeles Y por último uno de profundidad de 2 megapíxeles Es un pack de cámaras bastante versátil Sin duda alguna, cracks Y la cámara frontal es de 20 megapíxeles Ahora el Xiaomi Mi 10T posee 3 cámaras El principal entonces es de 64 megapíxeles También tiene un sensor con bastante resolución También un gran angular que en este caso es de 13 megapíxeles Y por último tenemos un macro de 5 megapíxeles, cracks Y en la parte frontal también el sensor es de 20 megapíxeles En este aspecto son un pack de cámaras Que son de los más regulares del mercado Faltaría un telefoto Aunque eso sí, el Redmi Note 10 Pro con este sensor de 108 megapíxeles Podría hacer este trabajo Sin embargo creo que son cámaras buenas Muy parecidas en cuanto al resultado final Así que vamos a darle el punto a ambos dispositivos Y esto sigue a favor del Redmi Note 10 Pro 2 a 1 En cuanto a la autonomía del Xiaomi Mi 10T posee una enorme batería de 5000 mAh Suficiente como para dos días de uso Y es que además tiene una carga rápida de 33W Que podrá tardar cerca de 52 minutos en cargar esa batería de 0 a 100 grats Ahora en comparación al Redmi Note 10 Pro Que posee también una enorme batería de 5020 mAh Y es que también viene con una carga rápida de 33W Además esa ventaja de 20 mAh es casi que irrelevante Así que el punto es para ambos dispositivos Y esto sigue a favor del Redmi Note 10 Pro 3 a 2 Ahora llegamos al apartado del rendimiento En donde vemos que el Redmi Note 10 Pro monta el Qualcomm Snapdragon 732G Mismo procesador que encontramos en el Poco X13 RFC Y es que nos ha dejado ver que puede mover la mayoría de juegos sin ningún problema Pero el Xiaomi Mi 10T entonces posee aquí el Qualcomm Snapdragon 865 Procesador de gama alta Y que en su momento fue el más potente de Qualcomm Así que el ganador sin ninguna discusión de este punto es el Xiaomi Mi 10T Y se empata la comparativa 3 a 3 Para desempatar esto vamos a necesitar ver Quien tiene la mejor relación calidad precio El Xiaomi Mi 10T en la versión de 6 y 128GB Tiene un precio aproximado de unos 435 dólares En cambio el Redmi Note 10 Pro la versión de 6 y 64GB Es de unos 239 dólares Pero justamente estamos ante un gama media alta Versus ante un gama alta Aunque eso si hay aspectos donde el Redmi Note 10 Pro Igual al Xiaomi Mi 10T Incluso lo supera Como por ejemplo en la batería de carga rápida Y además en las cámaras Y sobre todo en la pantalla Kratos Pero el Xiaomi Mi 10T tiene un mejor rendimiento Pero sin duda la relación calidad precio del Redmi Note 10 Pro es brutal Y se gana el punto Y esto queda 4 a 3 ganando el Redmi Note 10 Pro Pero ahora eso si Kratos te pregunta a ti ¿Cuál debió ganar esta comparativa? Déjamelo saber en los comentarios Yo como siempre los estaré leyéndoles Dándoles corazones y respondiéndoles a todo Le mando un gran saludo a los más activos del canal Ya saben que acá les dejo otros dos videos para que sigan en la onda de la tecnología Y ya nos vemos en la próxima Kratos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!